Bienvenido a una lección sobre criptografía y la cifra de sustitución. Cuando la gente necesita almacenar o comunicar secretamente mensajes, vuelven a la criptografía. La criptografía implica el uso de técnicas para obtener un mensaje para que los exteriores no puedan leer el mensaje. Se divide típicamente en dos pasos, encriptación en la que se ocurre el mensaje, y descifrado en el que el mensaje original se recupera de la forma oculta. Un método de encriptación simple se llama una cifra de sustitución. Un ejemplo simple de una cifra de sustitución se llama la cifra César a veces, se llama una cifra de cambio. En este enfoque, cada letra se reemplaza con una letra suma número de espacio fijo. En este enfoque cada letra se reemplaza con una letra suma número fijo de posiciones más tarde en el alfabeto. Como ejemplo, la cifra César con un cambio de cinco derechos, reemplazaría a con f. Aviso como f es cinco posiciones al derecho de a reemplazaría b con g, c con h y así sucesivamente. Así que la cifra completa utilizando solamente las letras en el alfabeto se vería así donde en negro tenemos las letras originales, y en rojo tenemos las letras a las que se podrían mapear. Utilice el cambio de cinco derechos para encriptar el siguiente mensaje. Encuentre en el banco a las 8 am. Se nos pide que escribamos el código final en cuatro bloques de letras que es común. No queremos dejar espacios donde hay espacios entre las palabras, porque podrían ayudar a resolver la encriptación. Así que las primeras cuatro letras son m, e, e, t, so m mapas a r, e mapas a j, y t mapas a y así tenemos espacio r, j, j, y, 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 y. Las próximas cuatro letras son a, t, t, h luego tenemos e, b, a, n luego tenemos k, a, t, e luego tenemos yo, j, h, t, entonces tendremos a, m para a, t, t, h, tenemos f, i, y, y, y. Para e, b, a, n, tenemos j, g, para a tenemos f, y para n tenemos es eso f, es el siguiente tenemos k, a, t, es o k mapa a p, a mapas a f, t mapas a i, y e mapas a j. Siguiente tenemos i, g, h, t, y mapas a n, g mapas a l, h mapas a m, t mapas a i, y luego tenemos a, m, a mapas a f, y m mapas a r. Reaviso como somos dos letras a corto de un bloque de cuatro letras. Así que a menudo esto se rellena con una letra adicional. Así que solo use a para completar el bloque. A, a esto sería la encriptación para el mensaje dado usando un cambio de cinco derechos. Ahora queremos descritar la palabra r, p, j, h, t si fuera encriptada con una cifra alfabética césar shift con shift 15 significa que hacernos un mapa a p. Entonces, si mapeamos a a p, b mapearía a q, c mapearía a r, t mapearía a s y así sucesivamente. Aviso como después de k mapas a z, l mapas a la primera carta del alfabeto, que es a i a c. Ahora para descritar esto, busque estas letras en la fila roja, luego determine lo que era la carta original. Así que aquí están r, p, j, h y t. Así que de nuevo r fue originalmente c, p fue originalmente a, j fue originalmente u, h fue originalmente s. Y t era originalmente así que la palabra original fue causa. Aviso en ambas de las cifras anteriores, la parte adicional del alfabeto envuelto al principio. Debido a esto, una versión manual de una cifra de cambio es un disco de cifra tal como el disco de la cifra Alberti mostrado aquí desde el 1400. En el disco cifrado, la rueda interna podría girarse para cambiar el cambio de la cifra. Este enfoque se utiliza para anillos secretos de decodificador. La seguridad de un método criptográfico es muy importante para la persona que confía en su mensaje. Ser guardado secreto. La seguridad depende de dos factores. Número uno, la seguridad del método que se utiliza. Y el número dos, la seguridad de la clave de encriptación utilizada. En caso de un cambio de cifras, el método es la cifra de cambio se utiliza, y la clave de encriptación es una cantidad específica de cambio utilizada. Suponga que un ejército está utilizando una cifra de cambio para enviar sus mensajes y uno de sus oficiales es capturado por su enemigo. Es probable que el método y la clave de encriptación podrían comprometirse. Es relativamente difícil cambiar los métodos de encriptación, pero relativamente fácil de cambiar las claves de encriptación. Por ejemplo, para una cifra de cambio, podemos cambiar la cantidad de cambio y posiblemente la dirección. Durante la Segunda Guerra Mundial, las máquinas de encriptación enigma de los alemanes fueron capturadas, pero teniendo detalles en el método de encriptación ayudaron ligeramente a los aliados desde que las llaves de encriptación fueron desconocidas y difícil de descubrir. Últimadamente la seguridad de un mensaje no puede confiar en el método que se guarda secreto, y necesita confirmar en la clave que se guarda secreto. La seguridad de un método de encriptación debe depender solamente de que la clave de encriptación sea difícil de descubrir. No es seguro confiar en el método de encriptación o el algoritmo mantener secreto. Un ataque de fuerza bruta es un método para romper la encriptación al intentar todas las claves de encriptación posibles. Suponga que intercepta un mensaje y conoce los usos del remitente. Una cifra César, pero no sabe que se utiliza un turno. Digamos que el mensaje comienza E, Q, Z, P, ¿qué tan difícil sería descifrar este mensaje? Como hay sólo 25 cambios posibles, ya que hay 26 cartas en el alfabeto, sólo tenemos que probar 25 posibilidades para ver cuál produce resultados que tengan sentido. Bueno, eso sería aburrido. Una persona podría hacer esto fácilmente a mano en unos minutos. Y porque nuestra computadora podría probar todas las posibilidades en menos de un segundo. Entonces, en esta tabla aquí abajo, aquí están las 25 posibilidades para E, Q, Z, P. Aviso como sólo uno de ellos realmente tiene sentido, y que sería un cambio de 12 derechos que se descriparían para enviar el mensaje. Para hacer un ataque de fuerza brut más duro, podemos hacer una cifra de sustitución más compleja usando algo que no sea un cambio del alfabeto. Podemos obtener una cifra más segura con un comercio si la clave de encriptación es más difícil de describir. La clave sería ahora todo el mapeo más que la cantidad de cambio. Bien hay sólo 25 claves de cifras de cambio posibles, 35 si incluimos los dígitos 0 al 9. Hay alrededor de 10 a la cuadragésima energía posibles cifras de sustitución. Eso es mucho más que un billón de billones. Entonces, sería esencialmente imposible incluso con supercomputadoras para intentar cada combinación posible. Tener un gran número de posibles claves de encriptación, es una parte importante de la seguridad de la clave. Hay 35 opciones para que mapas así usamos todas las letras y los números 0 a 9. Entonces 34 opciones para que ve mapas y siguientes. Así que un número total de posibilidades es 35 por 34 por 33, todo el camino abajo 2 por 2 por 1, que sería igual a 35 factorial. Desafortunadamente, esta cifra todavía no es segura debido a una técnica llamada análisis de frecuencia descubierta por el elgmatemático Alcinde en el siglo XIX. Esto muestra la frecuencia común de letras en lengua inglesa. Puede ser difícil de ver, pero aviso cómo tiene la mayor frecuencia seguida por T y A. Que podemos ver aquí en este, tabla. Así que al analizar la frecuencia de las letras utilizadas en un código, sería más fácil descripar el mensaje. Espero que encontraron esta lección útil. Gracias por ver el video.